Hola amigos de YouTube y bienvenidos a un nuevo video de unboxings. En esta oportunidad vamos a hacer el unboxing del Samsung Galaxy A3 2016. Así es amigos, llegó a nuestro canal la versión de este año 2016 de la línea Samsung Galaxy A3. Sin más triámbulos, vamos con el unboxing. Bien, lo primero que encontramos es este dispositivo, este teléfono. Lo vamos a sacar de inmediato. Y lo primero que encontramos es una tarjeta SIM de regalo, de la misma forma que traía en el Galaxy J5, ¿se acuerdan? Bueno, ahora le pasó otra vez al Galaxy A3, una tarjeta SIM de regalo. Más abajo tenemos sus respectivos accesorios y papeles. Tenemos aquí la guía de inicio rápido y la tarjeta de garantía. Nada más que eso. Y aquí tenemos nuestros respectivos accesorios. Primero que nada, nos encontramos con este audífonos con manos libres. El cable USB para conectar al computador o para cargar la batería. Tenemos aquí también un pinche para extraer la tarjeta SIM. Y por último, el enchufe principal del Samsung Galaxy A3. Salida de 100 a 240 voltios. Oigan chicos, hablando de la batería, quiero contarles de que en esta versión, en este dispositivo, la batería no es extraíble, ya viene integrada en este dispositivo, así que ya no le puedes quitar la tapa en ninguna parte. Solo viene la batería integrada y todo listo. Aquí tenemos el Samsung Galaxy A3 2016 y en color rosado. No sé si ustedes pueden ver el color porque en la cámara se ve como medio dorado, pero podemos distinguir en el ojo humano que es de color rosado, así, tal cual. Vamos a la parte delantera y vamos a quitar esta lámina. Pero antes, podemos tener que el Galaxy A3 tiene pantalla Super AMOLED, la misma característica que el Galaxy J5, 13 megapíxeles trasera y 5 megapíxeles en la cámara frontal. Eso sí, sin flash frontal. En esta versión no hay flash frontal. Y procesador Quad Core. Vamos a quitar la laminita del lugar y vamos a proceder a encender el dispositivo. Aquí está. Está encendiendo el Samsung Galaxy A3 2016, como ustedes pueden ver. Una pantalla bastante nítida. Pantalla AMOLED, que ustedes pueden ver en pantalla. Y ahí tenemos la presentación de Samsung. Aquí tenemos la parte trasera. Ahí está la cámara de 13 megapíxeles. Y el flash o linterna, tal como lo pueden ver en pantalla. Ah, y esta es versión Duos. Quiere decir que pueden insertar dos memorias SIM. O sea, dos tarjetas SIM, perdón. Y aquí tenemos la pantalla principal del Samsung Galaxy A3. Vamos a proceder a la cámara para ver cómo se ve. Bien, en este momento estoy en el modo selfie. Y aquí podemos ver con la cámara grabando en este momento, se nota la nitidez clarita y la claridad de mis manos y todo alrededor de esta cámara. Vamos a cambiar de posición. Y esta es la cámara de 13 megapíxeles, tal como lo pueden ver en pantalla. Bien, amigos, ahí está entonces el unboxing del Samsung Galaxy A3 2016. Muchas gracias por ver este video unboxing de NBC TV Chile. Si te gustó, denle dedito arriba. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos volveremos a encontrar si lo quieres hasta el próximo video. Chau, chau.